Tijuana, Baja California, dos hombres fueron acribillados en distintos puntos de la ciudad la tarde y noche de ayer. El primer crimen ocurrió durante la tarde, en la colonia El Pípila. La víctima fue identificada como Jesús Manuel López, de 39 años quien fue trasladado al Hospital General tras el ataque, donde murió momentos después debido a las lesiones que recibió en cráneo y abdomen. Por la noche, a las 10 y 43 horas, un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue baleado en la colonia Rinconada, Delegación Centenario, perdió la vida en el lugar. No se reportan detenidos relacionados con los hechos. Esta nota incluye información de UNI Radio Informa en esta nota, Tijuana homicidio a balazos El Pípila violencia rinconada.